Chiquilosa 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 Pienso quedarme a tu lado mirando la tela y oyendo disculpas La vida me ha dado un hambre voraz y tu penas me das caramelos Me voy con mis piernas y mi juventud por ahí aunque te maten los celos Una lobo en el armario tiene ganas de salir Deja que se coma el barrio antes de irte a dormir Tengo tacones de aguja magnética para dejar la manada frenética La luna llena como una fruta da consejos y los escucha Llevo conmigo un radar especial para localizar solteros Si acaso me meto en aprietos también llevo el número de los bomberos Ni tipos muy lindos ni vivos ni niños ricos yo sé lo que quiero Pasarla muy bien y portarme muy mal en los brazos de algún caballero Una lobo en el armario tiene ganas de salir Deja que se coma el barrio antes de irte a dormir Cuando son casi la una la loba en celo saluda a la luna Puedes andar por la calle o entrar en un bar a probar fortuna Ya está sentada en su mesa y pone la mira en su próxima presa Pobre del desprevenido que no se esperaba una vez Sí, 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 sí Antes de irte a dormir Una loba en el armario Tiene ganas de salir Deja que se coma el barrio Antes de irte a dormir Ando sin casa y la una La loba en celo saluda a la luna Pude ascender por la calle O entrar en un bar a probar fortuna Ya está sentada en su mesa Y pone la mira en su próxima presa Pobre del desprevenido Que no se esperaba una vez Si, si, no, ya, hay, en, ya Si, si, no, ya, hay, en, ya Esa loba es especial Y a la caminar, caminar Deja que se coma el barrio Antes de irte a dormir Pobre del desprevenido Pobre del desprevenido Pobre del desprevenido Pobre del desprevenido ¡Pobre del desprevenido!